De la mano de Netflix y Dream World llega Orion and the Dark, Orion y la oscuridad, basada en un libro infantil del mismo nombre de la escritora Emma Tylett. Es la carta fuerte de animación de Netflix para este mes de febrero. Ya la vi y me ha encantado. Podemos ver a un niño con el que muchos se pudieron o nos pudimos haber sentido identificados en nuestra niñez. O incluso niños que tienen ustedes en sus casas se pueden llegar a sentir identificados con Orion. Un niño pues que tiene bastantes temores pero su principal temor es la oscuridad. ¿Qué pasaría si este ente que viene siendo la oscuridad se manifiesta ante él y le trata de enseñar que en realidad no es tan malo. Y que puede convivir y lograr avanzar y desarrollar su temor a este miedo de tal forma que logre disiparlo. Es una muy buena propuesta de Dream World. Vale mucho la pena que se la recomienden a sus pequeños. Y si ustedes ya son adultos también la vean porque les va a gustar. Es una película totalmente infantil. Tiene muy buenos mensajes. Y no solamente aparece oscuridad sino que también aparecen otros personajes secundarios durante la trama de la película. Es mi recomendación rápida. Créanme que está recibiendo muy buenas críticas esta película. Es tendencia mundial en Netflix y se encuentra ya en los primeros lugares. Orion and the Dark, Orion y la oscuridad disponible ya en Netflix. Suscríbanse al canal quienes no lo han hecho. Soy Autor Andrade, saludos a todos.